Sí, estamos con algunos kits armados y también si quieren consultar, las asesoramos tanto por teléfono, por WhatsApp, por Instagram o bien acá personalmente. De acuerdo a las necesidades que tengan el regalo de mamá, nosotras enseguida le armamos un kit, un lindo regalo. Bien, bueno, contanos un poquito qué tenemos acá, lo que han preparado, como decíamos, ideal para el regalo, es un mimo, es cuidarse la piel y con un producto de muy buena calidad. Sí, es un mimo que Excel ha preparado el kit para nosotras, que tiene la línea nueva de Promoter, que es un cuidado de pestañas, una espuma de limpieza con un reforzador de pestañas y viene de regalo una vincha y un esmalte nuevo que ha sacado la línea con un color muy moderno para esta temporada de verano. Bueno, está preparado para que pasen a buscarlo, es más, lo encargan por teléfono, como decíamos, si nos querés dar y también para asesorar a la gente. Sí, 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 nos pueden encargar por teléfono, tenemos un número que es el que estamos usando, una línea de WhatsApp, que es el 284-03-8164 y ahí tranquilamente nosotras le damos fotografías, le mandamos los precios, pueden abonar con cualquier forma de pago y estamos estos días, jueves, viernes y sábados, con un 10% de descuento para el regalo de mamá. Bueno, a pasar, nuevamente decirnos la dirección en este caso y a pasar a buscar el regalo que quedan poquitos días ya para el Día de la Madre. Sí, estamos en España 134 con los horarios de mañana y de tarde, estamos de 9 de la mañana a 13 y a la tarde de 16 a 19.45. Los sábados, este sábado estamos solo de 9 a 13 horas.